Si usted llega a los tribunales de justicia en Pérez Celedón, se encuentra con esto. Una inversión millonaria para mejorar los servicios de acceso a este edificio que recibe a cientos de habitantes de la zona sur por día. Este año estamos concluyendo con avances muy importantes en el servicio que se relacionan directamente con el acceso a las personas usuarias gracias a un esfuerzo de la administración. Más o menos cerca de un aproximado de 200 millones de colones entre todos los proyectos que se le han invertido al edificio. La sala de espera es una de las principales novedades que ahora está a disposición de los usuarios, que antes tenían que esperar bajo el sol o la lluvia. Ahora tienen un recinto adecuado. Bueno, esto es una sala precisamente de espera porque a través de todos estos años las personas usuarias del Poder Judicial nos han insistido en un espacio donde cuando tienen que esperar por la intemperie, por el sol, por la lluvia y sobre todo personas que tienen alguna condición vulnerable, personas con alguna discapacidad que tenían que esperar varios minutos afuera. Entonces esto es un esfuerzo muy significativo y que nos llena de mucha gratitud poder ofrecerle esto a la persona usuaria. La reacción de los usuarios en estos primeros días es bastante positiva. La gente realmente ha estado muy contenta. Es una gran diferencia lo que se ha marcado de saber que no tienen que venir ahí a esperar horas llevando sol y agua y que ya pueden tener un lugar donde de una forma humana, por decirlo así, pueden llegar a esperar e ingresar al edificio. Lo agradecen porque ellos se sienten más cómodos a la hora de ingresar y de brindarle un mejor servicio. Cuatro rampas también aparecen como grandes novedades, cumpliendo con la ley 7600 y facilitando el ingreso a personas con alguna discapacidad. Todo lo que es la parte de accesibilidad, se ha hecho el esfuerzo de hacer una rampa que es prácticamente de la acera hasta el edificio, ¿verdad? Cumpliendo con la ley 7600, se creó otra rampa que es para la unidad médico legal. Como ustedes comprenderán, a esta unidad llega gente con discapacidad y otras necesidades muy importantes que necesitan de este apoyo del sistema judicial. También hemos hecho una rampa para entrar a la OIJ. Hay otra rampa interna con unas puertas de seguridad también ante una eventualidad que el usuario, cuando se da algún escenario que no sea positivo, entonces puede acceder directamente por su seguridad. En temas de ambiente también se hizo una inversión dentro de este edificio. Un centro de acopio también para cumplir con la ley ambiental que tiene que ver con los desechos sólidos. Entonces yo creo que ha sido un año muy, muy positivo y todo se relaciona directamente con ese acceso al servicio al ciudadano que es el sentido, la razón de ser del Poder Judicial. La cámara GESEL y un ascensor nuevo, que está en un 80% de la obra, también son parte de la inversión. Para el próximo año continuarán las novedades. Para el 2018 vienen proyectos para mejorar la infraestructura, tanto el edificio y para seguir brindando un mejor servicio, tanto para la persona usuaria. El edificio de los Tribunales de Justicia en Pérez Celedón también recibió mejoras en sus exteriores, con una nueva pintura.